Bueno, empezamos a transmitir en vivo, así que le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando y que nos estuvieron acompañando a lo largo de toda esta jornada, este ciclo de Mujeres en el Arte. Soy Alfredo Antunes, agradezco a UNSA por este espacio, y bueno, le doy la bienvenida una vez más a Virginia, quien nos va a presentar la invitada el día de hoy. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias, ya cerrando este ciclo de los webinars de arte pertenecientes a la Facultad de Arte de la Universidad del Museo Social, la verdad que estamos muy contentos con este ciclo porque ha generado muchísimo intercambio a nivel profesional, a nivel de espectadores, así que, ¿qué más? Qué contenta que cerrar con la doctora Carolina Olmedo Carrasco. Hola Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, en principio te voy a presentar y después voy a contar un poco de qué va tu conferencia para finalmente darte la palabra. Bueno, Carolina Olmedo Carrasco es historiadora del arte, investigadora en arte contemporáneo y docente feminista. Es licenciada en arte por la Universidad Católica de Chile y doctora en estudios latinoamericanos por el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile e investigadora independiente. Se ha desenvuelto como investigadora en temas de arte latinoamericano en instituciones como el Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid, el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y el Centro de Documentación de Artes Visuales de Santiago de Chile. Ha sido curadora de distintos espacios y distintas exposiciones y actualmente es docente del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Además de ser editora feminista de la revista Crítica, Política y Cultural Rosa, que nació en el año 2018 en Santiago de Chile. Carolina hoy nos va a hablar sobre tres momentos de artistas chilenas en el siglo XX y en el siglo XXI, y estos tres momentos van a ser específicamente la década del 60, la dictadura militar y lo que ella llama esta transición, para de alguna manera mostrar a las mujeres artistas que constituyeron un polo de producción imaginaria y discursiva, fundamental para la visibilidad del trabajo plástico de las mujeres. Mira, justamente Carolina, nosotros estuvimos trabajando con distintas especialistas de arte respecto de las mujeres y demás en México, Argentina y España, y estuvimos trabajando sobre principalmente las mujeres artistas de fines del siglo XIX, principios y primeras décadas del siglo XX, y llegando ya hasta los años 80, y lo que vimos en común en todos estos países, es que la mujer a fines del siglo XX, perdón, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tenía un grave problema, ¿no? La mujer solo podía ingresar al arte a través de la actividad privada, porque no era aceptada en las universidades, entonces eso también daba un sesgo, ¿no? de las mujeres que podían ser artistas eran solamente aquellas que eran parte de un determinado grupo social. Pero bueno, ahora lo que vemos acá, sobre todo en la particularidad de Chile, es que hay situaciones políticas muy álgidas que van a cambiar ese panorama, pero lo que se ve es que las mujeres ya ingresaron a las universidades, sobre todo a la Universidad Católica, ¿no? Es la que más recepciona mujeres artistas, pero no solo eso, sino que también se van a desenvolver algunas de ellas en talleres privados, van a viajar al exterior para estudiar, y van a dedicarse a la enseñanza de las artes. Bueno, eso es algo que creo que sería mejor que nos lo cuentes vos, así que, bueno, bienvenida, te doy la palabra, y adelante nomás. Bueno, muchas gracias por esa presentación, agradezco mucho también la invitación de la Universidad del Museo Social Argentino, me parece genial que existan estos programas, digamos, no solamente para poder darle una cara más amable al confinamiento, a las personas que pueden, que no pueden, al final igual hay un derecho a la cultura, que me parece que se consuman cosas como esta, y bueno, qué mejor que juntarse a hablar de mujeres artistas. Que, por cierto, me imagino que una tónica también de todas las charlas habrá sido lo enormemente invisibilizadas que son estas mujeres, sin importar dónde ejercen, digamos, su profesión, ¿verdad? Entonces, me gustaría, digamos, partir inmediatamente, porque creo que también es muy interesante esta provocación, ¿cierto?, de también tener la responsabilidad de llegar al tiempo presente en mi charla, que me parece que es un tiempo presente que en América Latina esté huyendo también por las mujeres, somos las mujeres y los cuerpos feminizados los que estamos moviendo gran parte de la política, por lo menos en el cono sur, así que presento esto también con mucho orgullo, en términos de ver un compañerismo con esas artistas, ¿cierto?, que están ahí dando la cara, pero que detrás de ellas, ¿cierto?, hay curadoras, teóricas, historiadoras, críticas de arte, que tampoco, digamos, es menor tomar ese rol. Entonces, es bien interesante cómo esta historia es una historia que se trenza en ese sentido, en varias voces femeninas. Les voy a compartir ahora la presentación que traje, para que podamos darle imágenes, ¿cierto?, ya a esta conferencia. Como bien decía Virginia, a mí me interesa en particular que hoy día podamos revisar tres momentos de esta historia de las artistas, ¿cierto?, en Chile, en particular atendiendo a tres hitos históricos que me parece que dan cuenta del momento en que estas artistas, en mi país por lo menos, deciden hacer arte, ¿cierto?, o sea, efectivamente hay un constante de las mujeres artistas en Chile, hay muchas mujeres artistas, tuvimos una gran ventaja, a diferencia de otros lugares del continente, y es que tuvimos muy tempranamente un decreto que nos permitió ir a la universidad ya en el siglo XIX, entonces el siglo XX lo recibimos con artistas en la universidad, pero precisamente el problema, como ha dicho la historiadora del arte, Gloria Cortés, acá, muy exhaustivamente en varias investigaciones, el tema era cómo considerarse profesional, no era solamente una cuestión de ir a la universidad, ¿cierto?, sino que también tener el estatuto de artista, y ya propiamente tal el de maestro, por ejemplo, cuando estas artistas llegaban a la docencia, y tenían muchos años en su espalda, digamos, entonces en ese sentido, lo que unifica estos tres momentos que elegí, es precisamente una efervescencia de una política de masas, que permite que estas artistas se sientan llamadas a lo público, y también ese ejercicio profesional liberal, digamos, de poner el rostro, poner el cuerpo, y salir a la calle. Eso va a definir, digamos, estos tres momentos, no, no, digamos, lo quiero decir de antemano, ¿cierto?, porque efectivamente hay muchas, muchas, muchas artistas en Chile, es una carrera que hasta el día de hoy es una carrera enormemente feminizada, entonces también dentro de ese parámetro siempre ha habido muchísimas artistas, y siempre han sido más mujeres que hombres, que varones, digamos, pero efectivamente las lógicas de cómo se produce esta historia del arte son las que, en cierta medida, van torciendo la visibilidad de estas mujeres, e incluso, digámoslo, en algunos casos, integrándolas a colecciones importantes, pero sin pasar por esos hitos de reconocimiento. Y hoy día, claro, tenemos pocas mujeres en la colección del Museo de Bellas Artes de Santiago, por ejemplo, pero muchas de esas mujeres que están efectivamente han sido integradas porque sus familias han pedido que esas obras entren allí porque ellas las han donado, pero no han sido reconocidas como profesionales, no se les ha comprado esa obra, por ejemplo. Y ese es uno de los grandes problemas que, digamos, se enfrenta en la actualidad, digamos, la escena del arte también feminista, propiamente tal. En ese sentido, ¿cierto? Carolina, justamente te quería comentar, porque es un problema común en todos los países, por lo menos en los que estuvimos trabajando, que las mujeres artistas ingresan a las instituciones, pero no son mostradas. Ese es un grave problema que tenemos. En el caso particular de México, por ejemplo, tienen un museo de mujeres artistas, que lo que hablábamos la vez pasada es que no sabemos si es contraproducente, ¿no? De tener un museo solo para mujeres artistas, pero igualmente los cuadros pintados por mujeres y las esculturas, cualquier obra de arte hecha por mujeres, actualmente están en su mayoría en los depósitos, no exhibidas. Exacto, es algo que también pasa muchísimo en Chile, y que, claro, ahí vamos a ver en algunas, digamos, hitos, cómo eso se ha revertido, o cómo nosotros en Chile, digamos, hemos propuesto, y a lo mejor también puede servir, digamos, de fórmula en otros casos, ¿verdad? Para partir, lo decía también en un comienzo, el mundo, digamos, de la investigación artística en torno a mujeres, de la investigación con una perspectiva feminista y de género, es, digamos, es una práctica que en Chile tiene una data bastante larga, yo diría que unos treinta o incluso un poquito más de años, ¿verdad? Y nace precisamente como una escritura profesional de arte de mujeres, ya durante el proceso de transición a la democracia, digamos. En Chile se vuelve al régimen democrático en 1990, y a partir de eso, digamos, hay un reconocimiento además de la mujer como sujeto social, se hace el Servicio Nacional de la Mujer como parte de estas medidas, digamos, de transición, y con ello, ¿verdad? O aparejado a ello, un montón de mujeres, digamos, empieza a ejercer una vida pública libre en términos intelectuales, y dentro de eso, digamos, hay una serie de publicaciones que son bastante fundantes en este trabajo, ¿cierto? En particular la exposición Handle with Care, ¿verdad? De la profesora Soledad Novoa, Jennifer Becerra y Ana María Saavedra, que es una curatoría que problematiza por primera vez el arte de mujeres, ¿cierto? Pero desde la perspectiva feminista y de género, entonces se pregunta cómo las mujeres artistas ven a las mujeres, digamos, y sus vidas cotidianas, y claro, aquí hay un centramiento muy importante en el trabajo reproductivo, que en ese momento, digamos, justamente en los 2000 y empezaba, ¿cierto? Es un trabajo que no es reconocido ni siquiera por la izquierda, digamos, o sea, no hay una concepción de que el trabajo reproductivo es trabajo, y digamos, a partir de eso también hay unas otras publicaciones que sobre todo se centran en el estudio de las vidas de estas artistas, y cómo, digamos, a través de esas vidas van sufriendo cercos y van ganando avances, digamos, como colectivo. Entonces, a mí me parece muy interesante, digamos, por lo menos en el caso del seminario que hace en Historia del Arte y Feminismo el Museo Nacional de Bellas Artes del año 2013, que es muy fundante, porque ese año además es el año en que inicia el gran movimiento feminista por el aborto libre en Chile, justamente es el año de la ruptura, y claro, luego, digamos, van a ver estas otras dos publicaciones, en particular la aportación teórica no solamente en este libro, sino que también curatorial de Gloria Cortés, que fue, digamos, una de las pioneras en meterse, digamos, en el tema de la investigación de mujeres en el arte, y además en la curatoría de estas problemáticas con perspectiva feminista. En ese sentido, bueno, hay otra exposición, digamos, que no aparece nombrada acá, que se llama Del otro lado, y que me interesa mucho nombrarla, digamos, aunque la omití de la diapositiva, porque, claro, fue una curatoría que en su momento fue hecha por un varón, don Guillermo Machuca, que falleció ayer, por eso me interesaba mencionarlo, porque me pareció, digamos, esa exposición del año 2006 también fue bastante, digamos, rupturista en el término de por qué juntar mujeres, que gana el arte, ¿verdad?, al reunir a estas mujeres, y claro, fue un gesto de atrevimiento en ese sentido, pero me parece que aquí, en particular, en las que seleccioné, hay algo que va a ser también fundante en lo que vamos a ver luego, y que tiene que ver con esta investigación y esta curatoría de mujeres para mujeres leyendo otras mujeres, ¿cierto?, que es algo que va a ser constante, digamos, y que Gloria Cortés establece en este libro Modernas, como algo que, digamos, viene ocurriendo desde inicios del siglo XX, y aquí ya vemos alguna característica de esta escena de mujeres chilenas, ¿cierto?, que tiene que ver con este apiñarse, agruparse para poder existir. Junto con esas publicaciones hay un proceso, ¿cierto?, en particular de exhibiciones que fue muy potente y que tiene que ver con la llegada de ciertas intelectuales feministas al Museo de Bellas Artes, no sin conflictividad, ¿verdad?, no es motivo de esta charla hablar de ello en específico, pero no es menor nombrarlo, ¿cierto?, que en cuanto proyectos feministas se tomaron este museo, digamos, que también se enunciaba desde la arbitrariedad como feminista, eso empieza a friccionar, ¿cierto?, y además estas exposiciones, digamos, no solamente tienen una potencia de desclasificar esas obras que comúnmente están en los depósitos, sino que además generan estas imágenes, ¿verdad?, que son imágenes enormemente potentes del cómo se produce el patriarcado en la institución museal, como es el caso de la exposición en clave masculino de la colección del Museo de Bellas Artes, o sea, fue la exhibición de la colección del museo que duró un año entero, la que problematizó la cuestión del linaje patriarcal, ¿verdad?, de la invisibilización de las artistas, o sea, esto se hacía en el corazón del museo, y luego una otra exhibición que es la que estamos viendo ahora, que es Desacatos, ¿cierto?, y que es el desplazamiento que Gloria Cortés realiza precisamente de su libro Modernas, y que establece estas lógicas del arte de mujeres, ¿cierto?, más bien como una cofradía, ¿cierto?, o sea, como una asociación de estas mujeres por su supervivencia en el espacio universitario, que aunque les estaba permitido, ¿cierto?, no les permitía desplegarse como artistas. Por ejemplo, ¿verdad?, Gloria habla muchísimo en su libro de las imposibilidades que tenían para acceder al modelo vivo, ¿cierto?, o a las prácticas mismas de la pintura en la academia, ¿verdad?, que en cierta medida segregaban a las mujeres porque estas mujeres distraían a los varones, que eran los verdaderos artistas, ¿cierto?, entonces muchas de estas exposiciones, digamos, buscaron generar de una manera lúdica esa comprensión también de una memoria feminista en el espacio del arte, ¿cierto?, y no solamente mostrar las obras. Y en una tercera dimensión que me parece muy importante de mencionar, digamos, antes de ya de lleno irnos a las artistas, es, digamos, el momento actual de proliferación de la investigación en arte de mujeres, ¿cierto?, o en particular, digamos, de investigación ya muy fuerte, ¿verdad?, en arte feminista propiamente tal, y de relevar, digamos, dentro del arte producido por mujeres específicamente una línea que tiene que ver con cómo ellas, ¿verdad?, efectivamente están dialogando con otras mujeres y están dialogando también con el movimiento de mujeres que existe en Chile, digamos, en distintos momentos de la historia. Quizás el proyecto que visibilizó de una mejor forma ese auge, digamos, es este, que es la editatón de artistas chilenas, que ya ha tenido dos versiones, este año se suspendió por, estamos en la, digamos, indecisión y tal, en el vacío por cómo está la situación, ¿verdad?, pero lo que hacía este evento era, junto a Wikimedia Chile, ¿cierto?, y el Museo de Bellas Artes era poner un lugar para que todas las que investigamos arte de mujeres nos reuniéramos un día y pudiésemos subir en las biografías de los artistas que nosotros analizábamos a la Wikipedia. Entonces, claro, ahí hay un tema de cómo se produce una compensación, ¿cierto?, por esta invisibilización, pero a través de armas o herramientas que nos permiten masificar a estas artistas. O sea, ya no es solamente que la vean la gente de la escena del arte, sino que todos las vean y pueda ser un patrimonio, digamos, general de la cultura en Chile. Eso es un poco lo que pasa. Carolina, justamente, en relación a esto, digo, Chile tiene una característica, ¿no?, una fama de ser una sociedad muy paternalista. Entonces, lo que veo es que se ha logrado una visibilización de las mujeres artistas como en respuesta a esto de una manera muy fuerte. Pero pensando en eso, y hablando de que vos recién estabas escuchando que decías, las mujeres, por ejemplo, no se les permitía realizar prácticas del modelo vivo. ¿Cuáles eran las temáticas, podemos decir, que eran permitidas para que las mujeres avanzaran? Digo, en el siglo XIX eran las frutas y las flores, las naturalezas muertas, ¿qué pasa ahora en el siglo XX, en este momento, en el campo del arte? ¿Y qué es lo que puede explorar la mujer, entonces? ¿Qué es lo que tiene permitido? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente el momento, digamos, que vivió el ámbito artístico chileno, vinculado a estas ideas feministas en específico entre el 2017 y la actualidad, es preguntarse eso, ¿cierto? ¿Cuál es la especificidad del arte de mujeres si es que existe esa especificidad? Y, digamos, en particular, ha habido una revaloración muy importante del feminismo dentro de ese arte, no como un pie forzado, ¿cierto? Sino que como una forma efectivamente de colectivizar las ideas que residen en las obras de manera individual. Entonces, yo creo que, claro, efectivamente hay un proceso en los 90 que es de enorme individuación de las artistas, y ahí lo que se genera es que el arte de mujeres pasa a ser una categoría, ¿cierto? Y ahí se hacen exposiciones a veces de este arte de mujeres, o se incluyen mujeres como para diversificar, o lo que yo le llamo ensanchar esta historia tradicional del arte, y claro, la diferencia es que en estos momentos lo que está ocurriendo es que esa historia del arte se está, digamos, definitivamente descanalando, ¿cierto? O sea, aparecen un montón de otras artistas de otros lugares, ni siquiera de las universidades, y se introducen, digamos, en el mundo del arte a través de estos espacios, que igual me gustaría aclararlo, son espacios que abre la institución también, pero es una institución que no lo abre por beneficencia, digamos, sino que es una institución que está asediada, que tiene curadoras feministas adentro, ¿cierto? Que tiene artistas feministas en la puerta. Entonces también desde esa dinámica, efectivamente se ha tomado una cierta perspectiva feminista como una bandera de lucha, y claro, la gran pregunta es, digamos, si toda mujer artista debiese o no hacer una obra feminista, o cómo expresa ese feminismo, que también son otras preguntas, y claro, yo creo que son preguntas bastante abiertas en términos de que hay todavía esta disputa por para qué sirve ese arte, ¿cierto? En un contexto, por ejemplo, como el del Museo de Bellas Artes, que tiene el deber de asegurar el derecho a la cultura, el derecho universal de todas las personas a la cultura. Entonces, digamos, es bien interesante cómo este tipo de acciones se generan, en particular, yo aquí le puse, ¿cierto? El nodo de prácticas artísticas y feminismos críticos, que es una agrupación que se hace espontáneamente de todas las que están sueltas, digamos, y que vienen a editar ese día, y en paralelo, lo que no estamos viendo aquí, son una cantidad de acciones artísticas que se hacen para acompañar este evento, y tienen por objetivo también visibilizar los cuerpos de las artistas y el proceso de creación en la calle. Entonces, por ejemplo, en el caso de este editatón, que fue la primera, se invitó a los colectivos gráficos feministas, que comúnmente van a las marchas y no están en el museo, al museo ese día. En una otra versión, ¿cierto? Que fue la segunda, que fue bastante conflictiva, porque sí que hubo muchísimo más respaldo institucional del Consejo de la Cultura en ese momento, se invitó a la artista mexicana Elina Chauvet a que hiciese una intervención, ¿cierto?, que tuviese que ver con el tema que habíamos tomado, digamos, en cierta medida, como editatón, que tenía que ver con la visibilización de la violencia, ¿cierto?, de la violencia contra las mujeres, del femicidio. Entonces, a Elina se le invita a hacer esta instalación, con todo el respaldo del Estado, ¿cierto?, en frente del Palacio de la Moneda. Y claro, esta fotografía es la fotografía oficial que se tomó la ministra del Ministerio de la Mujer, ¿cierto?, y la ministra de Cultura, que es la que está aquí al medio, doña Consuelo Valdés. Y claro, en el fondo, uno podría decir, esta obra políticamente está quizás desactivada, no tiene la potencia, pero, digamos, en cuanto se... esto ocurrió en 2018, al año siguiente, digamos, el año recién pasado, inician las revueltas en Chile en octubre, y esta obra inmediatamente, digamos, adquiere un otro sentido, es adoptada por una organización feminista, que en este caso es la Red de Docentes Feministas, y rehabilitan esta obra con permiso de Elina Chauvet en las puertas del Ministerio de la Mujer para denunciar el silencio de esta mujer, de Isabel Pla, frente a las violaciones a los derechos humanos de mujeres durante la revuelta de octubre y noviembre. Entonces, esto, un poco, tiene la intención de mi parte de dar el contexto en el cual se producen habitualmente las acciones de arte feminista en específico, y mucho del arte de mujeres en Chile, y que tiene que ver con, efectivamente, la capacidad de ese arte de ser comprendido por otras mujeres, y de abordar una serie de símbolos, ¿cierto?, que les permitan también expresar estas problemáticas, que en el caso chileno, como en gran parte de América Latina, tienen que ver con, como vemos ahí en la fotografía, con, digamos, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, con el aborto libre, ¿verdad? Por otro lado, también tiene muchísimo que ver con el tema de la violencia, y con el fin al femicidio, y efectivamente, una tercera patita, que es la más potente en el caso de Chile, es la precarización de la vida, ¿cierto?, y la consideración de las mujeres como mano de obra de segunda clase, ¿cierto?, o una mano de obra barata. Entonces, constantemente, digamos, estos elementos están dando vueltas, y estas obras, sobre todo las que son más colaborativas, tienen ese sentido, ¿cierto?, se replican rápidamente, se adoptan, y se utilizan con estos otros sentidos. Eso, digamos, no es algo nuevo en el caso de Chile, y claro, uno podría situar el origen de este artivismo feminista, ¿cierto?, en artistas como Laura Rodich, que son artistas que pertenecen al inicio del siglo XX, yo ahí por eso les comentaba esta investigación, ¿cierto?, respecto de las modernas, y que tiene que ver con cómo fueron, digamos, estas modernas, las primeras mujeres que lograron pegar, en cierta medida, lo político, con esta práctica artística. Y aquí, claro, una de las figuras más fundacionales, muy investigada por Gloria Cortés, es Laura Rodich, ¿verdad?, que, digamos, la pregunta que se hace de Zacatos, ¿cierto?, esta exposición en torno a Laura Rodich, es, ¿por qué si esta mujer pertenece a la generación de Gabriela Mistral, de María Luisa Bombal, de, digamos, de Violeta Parra, ¿cierto?, no la conocemos, no es parte del canon de la historia del arte en Chile, ¿cierto?, o sea, aquí, casi que era como meterse al underground, meterse al MEMS, ¿cierto?, que este movimiento pro-emancipación de la mujer que surge en los años 30, y que, claro, al tener en su seno artistas, estas artistas deciden contribuir desde ahí, ¿verdad?, o sea, ¿qué es lo que se hace yo?, arte, bueno, arte feminista, arte de mujeres, ¿cierto?, entonces, esa respuesta ha sido bastante habitual, aunque, digamos, en Chile también hay una otra condición que va a ser, digamos, general a los procesos que ya estamos viendo, y que, en el fondo, tiene que ver con la limitación que tenía la mujer a la hora de plantear su participación en el espacio público. Entonces, muchas de estas artistas, bueno, Laura Rodich es particularmente aguerrida, digamos, por el tema del militar, ¿cierto?, ella también era lesbiana, ¿cierto?, entonces, además, es una figura muy potente, pero, en general, las artistas en Chile no militan formalmente, sino que adhieren a los movimientos desde una simpatía, ¿cierto?, y se comprometen desde el quehacer, no desde una militancia más formal, como pudiese ser en el caso de muchos varones artistas, ¿cierto?, que en Chile hay una enorme tradición de varones artistas militantes, digamos, el PC tiene su panteón, ¿cierto?, el Partido Socialista también tiene los suyos, en cambio, estas artistas pululaban en torno a estos partidos, pero nunca han sido reconocidas porque no tenían el carnet de militante, por decirlo de alguna forma. Entonces, bien interesante, porque el primero de los momentos que a mí me interesa relevar en este tardío siglo XX, ¿verdad?, es precisamente lo que yo le llamo el 68 chileno, digamos, y que es la unidad popular, el proceso del fin de los 60, y la unidad popular que se da entre el 70, ¿cierto?, y el 73, hasta el golpe de Estado, en el cual, digamos, la obra de mujeres aparece, digamos, fuertemente desde una identificación de la mujer y de lo femenino en un cierto quehacer, ¿cierto? En este caso, lo que estamos viendo aquí es un gran textil, un patchwork, llamado Multitud 3, que es una obra que elabora Doña Gracia Barrios, que ella es, bueno, Premio Nacional de Arte, una importantísima pintora que nos dejó hace muy poquitos días, a fines de mayo, y claro, efectivamente cuando uno mira la biografía de Gracia Barrios entiende por qué ella tiene esta centralidad justamente en la UP, y claro, tiene que ver muchísimo con el tema de que, por ejemplo, en el caso de ella, ella es casi de las primeras generaciones que puede acceder a una educación universitaria en arte, ella además parte siendo muy niña, su padre la pone en el ciclo básico de la Universidad de Chile, que uno empieza desde los 12 años a pintar, más o menos, ella desde los 12 años ya estaba yendo a aprender pintura, porque además, claro, bueno, en el caso de su familia, que es una familia ilustrada, su padre fue director de la Biblioteca Nacional, es un autor muy importante en Chile, su madre fue concertista de piano, ella venía de una familia artística, entonces claro, desde muy pequeña estimularon este quehacer artístico, y por eso Gracia, digamos, incluso luego, con otras obras que vamos a ver después, es una figura extraordinaria en términos de pensar esas movilidades de ciertas mujeres de clase media, que obtenían una profesión, y lograban este lugar en el espacio de hombres, además en un momento en que ese espacio, por las dinámicas propias de los años 60 se estaban abriendo, ¿verdad? En esta obra en específico, es bien interesante ver varias influencias, por ejemplo, podemos ver acá lo que Gracia Barrios vio al ir a Cuba, ¿cierto? Y al ver las vallas cubanas, la pintura en gran formato, y también el manchismo, ¿cierto? Que tenía muchísimo, digamos, de esta gráfica cubana que estaba muy inspirada en, digamos, el fotomontaje, el manchismo de las fotografías de los años 60, y claro, ella toma también, digamos, en un momento anterior, digamos, la idea de la silueta como una forma universal de hablarle al espectador, ¿cierto? Entonces aquí también uno puede ver cómo estas artistas están buscando una forma de hablarle al espectador, digamos, en términos extensivos, y claro, en el caso de esta obra, que desde la contemporaneidad nos puede parecer un poco inofensiva, era una obra bastante polémica, porque de partida podemos ver la bandera chilena al revés, ¿cierto? Entonces, esto básicamente tiene ocho metros de largo, es como si uno estuviese enfrente de una marcha. Entonces, claro, si tú eras, por ejemplo, pro-UP, digamos, pro-presidente Allende, ¿cierto? Tú veías esta obra y te emocionaba, te sentías parte de esa marcha, pero si tú eras de la derecha, o eras golpista, digamos, sentías que era una ofensa. O sea, estaba la bandera al revés, ¿cierto? Cuerpos morenos, rostros morenos, era muy ofensivo, digamos, y claro, esta pieza tenía por objetivo precisamente estar en el edificio más moderno que construyó la UP, que fue el UNCTAC III, ¿cierto? Que era el edificio en un momento más moderno de América Latina y que se hizo precisamente para, digamos, la convención del tercer mundo. Entonces, la idea era que todo el tercer mundo fuese a Chile y que en ese Chile vieran esto. Este era el arte nuevo, ¿cierto? El arte que producía la revolución socialista. Entonces, es bien interesante cómo, gracias a Barrios, es de las pocas artistas que en ese momento hace una obra grande, macro, en el centro de la cuestión, pero también hay otras artistas en ese mismo momento que se están planteando, digamos, la cuestión de lo micro o la cuestión de la intimidad o subjetividad femenina, digamos, en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque en el fondo también desde los años 60 ya hay un reconocimiento de la mujer, que es bien ambiguo, ¿cierto? O sea, por una parte, en la política y en la política de izquierda hay un reconocimiento de la mujer como una compañera de lucha, como una madre, muy tradicional, pero, digamos, la Alianza para el Progreso del año 61 genera una aceleración en esa mirada, por lo menos en Chile, porque, digamos, hacia el 64, con el gobierno de Eduardo Frei, se empiezan a implementar un montón de medidas de salud, digamos, relacionadas a, digamos, la reproducción y la anticoncepción. Ahora, Carolina, a ver, me surge una duda, ¿no? Porque respecto del movimiento socialista, si bien hay la búsqueda de la igualdad y demás, me lleva a compararlo con el movimiento artístico futurista que bregaba determinados principios, entre ellos la igualdad, y sin embargo, se terminan convirtiendo en un grupo antifeminista. En una sociedad donde los conceptos paternalistas son como, están muy arraigados, esta inserción de la mujer en el arte y en la política, ¿ha sido resistida? Sí. Yo diría que hasta el día de hoy es conflictivo, porque, claro, en el fondo, yo lo que pienso es que también la perspectiva de las mujeres, sea feminista o no sea feminista, que me parece que no existe un feminismo liberal, digamos, pero en el fondo es una mirada parcial, y es una mirada que afecta, colisiona con una idea naturalizada de la política, o por ejemplo, con todas las ideas universales sobre la política, ¿cierto? Toda universalidad sobre la política es masculina, y en el arte tiende a pasar lo mismo, ¿cierto? O sea, al mismo tiempo que tenemos a estas artistas que trabajan lo más sutil, o por ejemplo, en el caso de Gracia, ¿cierto? Lo manual, volver al trabajo manual, o sea, no es menor, ¿cierto? En relación a artistas como Alberto Pérez, que en la misma época, al lado de Gracia, ¿cierto? Siendo los dos académicos de la Universidad de Chile, por ejemplo, él está haciendo obras con tablas sobre la guerrilla, ¿cierto? O sea, es otra, absolutamente otro registro. Entonces, claro, efectivamente, hay en la Unidad Popular, por más que sea un proyecto socialista, todos lo apoyamos ahí desde lo simbólico, pero era muy, muy conservador, sobre todo con el rol de la mujer. Y esto se potenciaba con lo que les digo yo, había una idea de que militar era masculino, y eso me parece que en Argentina también era muy similar si uno mira el caso, por ejemplo, de Tomás Maldonado y Lidi Prati, ¿cierto? Que, digamos, toda la ASI, la Asociación de Arte Concrita e Invención, milita en el Partido Comunista entre el 46 y el 48, menos Lidi Prati, porque su familia le comenta que es mal visto militar, ¿cierto? Y el mismo Tomás Maldonado le dice, no lo hagas, ¿cierto? Entonces también es bien interesante cómo, claro, digamos, a pesar de esos cercos, en el caso chileno, las mujeres, sobre todo las mujeres de poder, como yo veo a Gracia Barrio, ¿cierto? Que era una mujer que tenía un capital cultural enorme, buscan de todas formas su camino e irrumpen, pero irrumpen muy problemáticamente en ese sentido, ¿cierto? O sea, en el caso de Gracia hay una observación muy potente a los símbolos que tiene la UP, entonces su arte pareciese más integrado, ¿cierto? Que estas otras obras, por ejemplo, que en el fondo apelan a una intimidad de las artistas, y sobre todo lo que les decía yo, a cómo estos derechos reproductivos también plantean unos otros espacios para ese arte, ¿cierto? En el caso de Valentina Cruz, ella trabaja muchísimo, como lo han investigado Daniela Berger, ¿cierto? Y Soledad García, trabaja muchísimo con la prótesis, con el cuerpo, con las transformaciones del cuerpo, con la idea del cuerpo ideal, que también es un tema en los 60, y lo ven ustedes en Argentina con Marta Minugino, o sea, hay ahí un diálogo, ¿cierto? con respecto a las mises, a la belleza, ¿cierto? Y en el caso, digamos, de Virginia Razzuris, que es la que tiene estas obras del fondo, aquí podemos ver una más de cerca, ¿cierto? Ella experimenta la maternidad en el año 66, y debe recluirse, ¿cierto? Entonces también aquí hay una dificultad que tiene que ver con los espacios donde se produce el arte, y como bien ha dicho Daniela Berger, estas obras, las que tienen que ver, digamos, con estos residuos que ella recoge a lo largo de la casa, no pudieron haber existido si ella no se hubiese visto por el pre y postnatal, recluida en su hogar, e impedida de ir a pintar, ¿cierto? Entonces también es bien interesante como hay un grupo de mujeres en este momento revalorando también esa materialidad de lo cotidiano, ¿cierto? Como una forma de expresar esa subjetividad femenina. Digamos, estas artistas corresponden a lo que podríamos decir en los 60, que eran las mujeres más adultas, casi todas estaban haciendo clases, algunas más juveniles, otras no, pero había otras que eran jovencísimas en esa época, como es el caso de Cecilia Vicuña, ¿cierto? Que Cecilia Vicuña es una artista que ha recorrido casi toda la segunda mitad del siglo XX chileno, hasta el día de hoy produce obras, digamos, enormemente políticas, y que claro, sus orígenes son en este momento, cuando, digamos, con 23 años, llega al Museo de Bellas Artes, o sea, pensemos en eso, alguien de 23 siendo mujer, llegando al Museo de Bellas Artes, es algo que solamente puede pasar en el 68, o sea, espléndido en ese sentido. Y claro, ella propone piezas de este tipo, en esa exhibición, y que en el fondo, claro, en el caso de esta pieza, que es un biombo, que se llama Casita para pensar cuál es la situación que más me conviene, lo que plantea es precisamente el tema de ser joven en los 60, de ser mujer, y la posibilidad de elegir tu camino dentro de un contexto revolucionario, que en el caso de Cecilia Vicuña, ella lo vive a concho, digamos. Entonces aquí hay una silla, ¿cierto? Uno se siente en esa silla, y alrededor de este biombo hay distintos personajes. Está la guerrillera, la cantante de rock, ¿cierto? Y cada uno tiene un espejo en la cara, para que el espectador o la espectadora pueda ficcionar, ¿cierto? El cómo es estar en estos roles, y mientras en la parte de fuera de este biombo, ¿verdad?, se cuentan otras historias que también tienen que ver con los mismos elementos de los 60, de la liberación sexual, de la experimentación con drogas, de las luchas callejeras, ¿cierto?, del black power. Hay todo un tema que en el caso de Cecilia Vicuña es muy interesante, porque ella además tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos y luego a Londres. Entonces también ve un otro imaginario, y ella rápidamente adopta una suerte de, digamos, voluntad casi universal, ¿verdad?, dentro de este pop. O sea, acusa, digamos, en cierta medida el uso de este pop como una forma de llegar a ese pueblo al que muchas artistas estaban aspirando a, digamos, acceder. Cecilia Vicuña, justamente en el año 73, viaja a Londres, y, digamos, allí se le ofrece publicar su primer poemario. No ocurre, digamos, la publicación antes, digamos, de que ocurra el golpe de Estado en Chile, y ella se queda fuera, se queda como suspendida en el aire, ¿verdad?, y gran parte de esto, de este libro que ella quería publicar, se modifica, ¿verdad?, y lo que hace, en alguna medida, es hacer una crónica íntima de cómo ella va viviendo día a día la unidad popular, ¿cierto? Entonces, cuando hay un intento de golpe, por ejemplo, hace este dibujo del nudo en el corazón, ¿cierto?, hay una huella digital, hay una superposición de elementos encontrados, y también, claro, fotografía, muchos objetos fotocopiados, ¿cierto?, en mimeógrafo, entonces, hay una materialidad que es bien precaria y que nos remite también a lo que habíamos visto con esta Virginia Rasul, ¿cierto?, del recoger elementos, y claro, también, me parece que, bueno, yo no soy tan mayor, digamos, pero mis tías, me acuerdo de ellas, de que, por ejemplo, cuando les gustaban artistas, juntaban todo lo que pillaban del artista, se había un recorte en la prensa de Luis Miguel, bueno, voy, lo corto y lo pego en el cuaderno, donde tengo todo, entonces, esto tiene la misma metodología, es muy pop, es muy hippie, es muy juvenil, en términos de eso, ¿cierto?, de el colectar los elementos que van sobrando, e ir dándoles un, digamos, un espacio más de coherencia. Acá hay otros elementos más de ese mismo poemario, pues no sé por qué esta se colocó por acá. Luego, digamos, viene el golpe de Estado, y ese golpe de Estado, obviamente, va a cortar de raíz un montón de procesos que estaban ocurriendo en Chile, y en específico, el proceso de esta salida a lo público de la mujer, o sea, toda la limitante constantemente del arte de mujeres está planteado, o bueno, digamos, de las mujeres artistas, en realidad, está planteado por la capacidad que tienen de salir a lo público, o de, digamos, tener que replegarse. Y claro, en este momento en específico, muchas artistas como la misma Cecilia Vicuña se ven expulsadas de Chile, y además desprovistas de sus redes, ¿cierto? Entonces Cecilia Vicuña va a formar parte, digamos, como ha investigado Paulina Varas muy exhaustivamente, de, digamos, un grupo de artistas que, desde Europa, ¿cierto? Van a plantear una resistencia a la dictadura y una denuncia, que es Artist for Democracy, ¿cierto? Y claro, en el fondo Cecilia Vicuña va a implementar todo este imaginario muy íntimo en esa proyección, que es una proyección muchísimo más de protesta, ¿cierto? Y que aquí podemos ver como un lienzo, digamos, diseñado en parte por ella, pintado, ¿cierto? Se va mezclando con las imágenes de Allende, con la bandera chilena, ¿cierto? Va a generar una otra estética que es esta estética de la resistencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver los elementos que Cecilia Vicuña va confeccionando con cosas que va recogiendo de la embajada. O sea, ella va a visitar a la embajada como una exiliada, ¿cierto? Involuntaria, como alguien que quiere ver cómo volver. Y claro, todos los elementos que va encontrando los va convirtiendo en estos objetos casi rituales, ¿cierto? Y va a proseguir un poco esa metodología. Y claro, también esto mezclado con poesía, ¿cierto? Hay una serie de elementos con los que ella revalora estos objetos. Por ejemplo, aquí hay una cremita lechuga, digamos, que es algo súper chileno, se lo ponen todas las señoras en la cara, ¿verdad? Entonces, en Londres encontrar algo de eso para ella era especial, era un objeto mágico, ¿cierto? Tiene que ver con esa sensibilidad del cotidiano al final. Y digamos, claro, se producen otras acciones. En el caso de Cecilia Vicuña va a ser esta acción el vaso de leche en Colombia. Y claro, también hay todo un imaginario latinoamericano, ¿verdad? Del hambre, de la represión, de la violencia política estatal, que va a empezar, digamos, a también tener una suerte de diccionario, me parece, de cómo es hablar de ciertos temas, de cómo es abordar lo femenino, que claro, va en específico en el caso de esta artista, a arraigarse fuertemente a lo doméstico. En el caso de Gracia, ¿cierto? Gracia, ella partió al exilio inmediatamente el 73. Digamos, el marido de Gracia, José Balmes, que es un también pintor, también premio nacional de arte, era el decano de la Facultad de Artes de Allende, por decirlo de alguna forma, de la Universidad de Chile. Y claro, él tiene que escapar inmediatamente, se asilan en la Embajada de Francia, y parten hacia París, digamos, y claro, están exiliados ahí hasta el año 82, Balmes, y Gracia vuelve el 84. Y claro, digamos, efectivamente, se produce lo que ella dice una suerte como de descalce, ¿cierto? O sea, ella vuelve, pero vuelve un Chile absolutamente distinto, donde el espacio público ha sido completamente privatizado por la dictadura, y además, digamos, donde se convive cotidianamente con el horror. En el caso de esta obra, que se llama Para Carmen Gloria, digamos, se produce justamente en el momento, digamos, en que ocurre uno de los casos más horrorosos de la dictadura militar, digamos, de tortura, de apremios a los derechos humanos, que es el caso Quemados, que es básicamente que en una protesta del año 86 se toma a dos jóvenes que estaban ahí en las protestas, un fotógrafo, Rodrigo Rojas de Negri, y un estudiante, Carmen Gloria Quintana, y se los quema vivos. Bueno, luego los van a arrojar en otro sitio, Rodrigo Rojas no logra sobrevivir, entonces se convierte en un gran emblema de lucha contra la dictadura, ¿verdad? Y Carmen Gloria sobrevive apenas y deformada, ¿cierto? Y su rostro se convierte en el rostro emblemático de la dictadura. O sea, la foto, esta foto que vemos acá de Carmen Gloria Quintana recorre el mundo dentro de las denuncias, ¿verdad? Y Gracia elabora este retrato imaginario de Carmen Gloria Quintana, porque esta fotografía aparentemente se difundió luego. O sea, según lo que cuenta la familia, Gracia no vio esta fotografía, digamos, antes de hacer el cuadro, pero retoma todos sus principios de universalidad, de la silueta, ¿cierto? Para precisamente hablar de este crimen ultra horroroso y hacer una pintura que es algo muy anacrónico quizá en tiempo presente. Aquí lo que hay que pensar es que el arte que se hacía más o menos en esta época en un circuito más institucional del arte quizás es precisamente un arte digamos decimonónico, lo que promueve la dictadura es un arte muy atrasado o el arte industria, digamos, que es como los auspicios de las industrias para artistas que trabajan artes aplicadas. Y claro, la pintura estaba media desfasada. Por otro lado, a la Gracia la habían exonerado de la Universidad de Chile. Entonces también estaba fuera de su espacio que era el espacio docente, ¿cierto? Y claro, por otro lado había una escena del underground que es la escena que muchos conocemos, ¿cierto? Y que es básicamente la escena de avanzada que fue más o menos en un periodo un poquito anterior a esto y que claro, en Argentina uno pudiese decir la escena avanzada tenía vínculos con el Skype, ¿verdad? En esa época. Entonces claro, hacer una pintura era una, digamos, algo muy raro dentro de un momento muy conceptualista, pero claro, a la Gracia lo que le interesa en este momento es que este rostro y esta historia no salga nunca de la historia del arte. Y es una pintura, yo lamento la fotografía porque el ministerio que la tiene resguardada la tiene muy mal resguardada, entonces no se difunde mucho, pero efectivamente es una pintura extraordinaria. O sea, es, y bueno, también aquí uno puede ver otros marcajes de época como por ejemplo la inclusión de la cordillera que es algo muy importante entre los exiliados, un símbolo de haber sido expatriado, entonces también, digamos, como que en este cuadro la Gracia trata de rehacer la bandera chilena en cierta medida, por decirlo de algún modo. Y claro, va a ser la tónica también de otras artistas como Roser Brue, que también pertenece, digamos, a una generación semejante, un poco mayor Roser, pero efectivamente, claro, lo que hace Roser es seguir con la pintura, pero toma a ciertos personajes, ¿verdad? Como en este caso Gabriela Mistral, también trabaja con Kafka, ¿verdad? para metaforizar este dolor que produce la dictadura, ¿cierto? Y cómo estos dolores, digamos, lo que harían es producir, digamos, una cuestión de constante control, de constante represión, ¿cierto? Aquí es una pintura que si viene de Gabriela Mistral, rescata, digamos, una frase que es la letra con sangre entra, ¿cierto? Y que no estamos hablando de cualquier Gabriela Mistral ni de cualquier momento de la historia, sino que de un momento en que precisamente se está torturando muchísima gente y se está desapareciendo gente de nuevo, digamos, en una reactivación de la dictadura justamente en el año 86, 87. Y claro, digamos, estas obras que de pronto son mucho más clásicas, comillas, son más invisibilizadas, digamos, por no pertenecer precisamente a esa idea de que había más bien neovanguardia en Chile en los 80 y no que efectivamente había una cantidad enorme de mujeres haciendo artes anacrónicos, artes naíves, artes de lo que fuera. En ese sentido, ¿cierto? Los 90 van a ser una cuestión bien rara porque yo no me voy a detener mucho a hablar de los 90 en específico, pero me interesa aclarar ese punto porque, claro, hay un momento de reconstitución muy importante del movimiento feminista justamente el año 87 por la recuperación democrática, pero cuando se recupera la democracia en Chile ese movimiento, digamos, por una parte se procesa y se integra a esta institución, ¿cierto? Que es el Servicio Nacional de la Mujer, que hoy día es nuestro Ministerio de la Mujer y por otro lado, ¿verdad? Las intelectuales en su mayoría se van a sus espacios políticos o a la academia para poder, digamos, proseguir ese trabajo de una manera mucho menos conflictiva. Entonces, ahí tenemos al periodo en que Nelly Richard empieza a escribir directamente de feminismo, ¿cierto? Que son precisamente estos años de la transición y que, claro, lo que hace es desplazar esa discusión que antes estaba en la calle por la pedida de la democracia hacia las universidades, ¿verdad? Y en la creación de un pensamiento crítico. Entonces, eso va a producir que durante los 90 haya muchísimas artistas, pero que estas artistas pierdan ese vínculo con ese movimiento social, ¿cierto? Y, digamos, el vínculo se va a recuperar en cierta medida recién hacia los años 2000, por una parte por artistas que están bastante marginadas de la escena local, habitual, ¿cierto? Por su condición social, por su condición sexual, por, digamos, su edad, incluso, así de excluyente era la escena del arte en algún momento, o sea, si uno era muy mayor, bueno, ya no fuiste, ¿verdad? y también en el caso de artistas como Saida González, ¿verdad? Hay un tema de artistas que se forman en el underground, o sea, ya hay una intención, digamos, de que las discusiones del arte y del feminismo se dan con una mayor permisión o soltura dentro de este underground, ¿verdad? Entonces, digamos, las fotógrafas son las primeras, o una de las primeras, digamos, en acceder ya directamente a las problemáticas de género, de feminismo, a través, digamos, de la experimentación, en el caso de esta artista, con cuerpos otros también, ¿cierto? Romper el canon y también jugar de una manera lúdica, ¿cierto? Con ciertas técnicas que eran técnicas artísticas, en este caso, la fotografía análoga, la fotografía de cajón, pintada a mano, pero con estos sujetos, ¿verdad? Entonces, como que fuese la superposición de distintos tiempos, ¿cierto? Y de distintas historias, y claro, hay una condición súper lúdica también de cómo uno mira estas imágenes y menos solemne, ¿verdad? De lo que hasta ese minuto se entendía un poco como la intervención de un arte feminista. O sea, se entendía que había que problematizar una serie de temas, el sufrimiento de la mujer y no, digamos, su sexualidad, por ejemplo, o las sexualidades otras, ¿cierto? Entonces aquí también se empieza a introducir una noción del arte de mujeres que no solo problematiza la cuestión de la mujer misma, sino que del ser mujer, ¿cierto? De los cuerpos feminizados, de las diversidades, ¿verdad? Que en el underground se mezclan. Entonces, esas artistas en específico, las fotógrafas, fueron muy rápidas en llegar, digamos, a esas conclusiones, sobre todo hacia el año 2001, que en Chile empiezan, digamos, bueno, la crisis asiática propone un empobrecimiento y en el 2001 empiezan las marchas estudiantiles que ya en el 2006 iban a ser la revolución pingüina, ¿cierto? Entonces todo esto está en ese contexto, además de revitalización de una cultura juvenil, que había sido más bien institucionalizada o que había sido desplazada por la cultura oficial de la democracia, digamos. La democracia eran todos, todo era neutral, digamos, que habían todos los sujetos, las teleseries de esa época había de todos los tipos, había uno, ¿cierto? En cambio, en este punto, claro, hay un rescate de una parcialidad de las mujeres. Aquí hay unos trabajos quizás más actuales y que, claro, si se fijan, también hay una otra noción de la mujer, ¿cierto? O sea, en los 2000 el problema era el matrimonio, la sexualidad, la religión, hoy día el problema era la soledad, ¿cierto? Es la crianza. ¿Cómo yo llevo una crianza? ¿Con quién la llevo? ¿Verdad? Entonces también es bien interesante cómo estas fotos te invitan lúdicamente a pensar en cierta medida en esas otredades. Otra obra de este momento, digamos, tardo transicional es la de Nata de Cortillas, que es un artista de Concepción, que es una ciudad del sur, es la segunda ciudad, yo diría, más importante de Chile, luego de Santiago, y claro, lo que hace Natalia es en alguna medida rescatar la culinaria como una forma, ¿cierto?, de comunicación social y al extrapolar esta culinaria hacia otros espacios, ¿cierto?, el espacio público y el espacio del arte, cambia las relaciones que los sujetos tienen con esos espacios, ¿cierto? Entonces hay un tema de la domesticidad que es bastante potente en el caso de su trabajo que se llama Chile a más a su pan, que es una serie que ella inicia en el año 2006, 2005, me parece, y que claro, en el fondo va reactivando y se va, digamos, repitiendo en distintos lugares, como por ejemplo este lugar que es, digamos, la Plaza de la Ciudadanía y que es una plaza enormemente masculina, tiene un monumento O'Higgins, un monumento a Carrera, digamos, entonces claro, es una plaza solemne y este gesto, ¿verdad?, sutil del amasar, del ver a alguien amasando, también genera una otra, digamos, relación con ese espacio. Acá hay otros registros de territorialidades culinarias, que es otro de sus proyectos en donde ella cocina una olla común, ¿cierto?, que es un tema que en Chile hemos hablado muchísimas estas últimas tres semanas, ¿verdad?, con el tema de que hay hambre, de que hay poblaciones que salen a marchar por el hambre y la olla común era algo muy abyecto, ¿cierto?, entonces como poner esa olla común al medio del espacio del arte tiene un mérito, ¿verdad?, en esa tensión y también en el cómo las personas se acercan a una obra que aparentemente no tiene nada de artístico, ¿cierto?, eso también es bien interesante en este trabajo, acá el mote con huesillo, ¿cierto?, cualquier cuestión resulta interesante en términos de que se comparte un quehacer con el otro, ¿cierto?, y eso también convierte al otro en artista, al que se está comiendo la cuestión, ¿verdad?, entonces es interesante cómo también hay una domesticidad del arte en este tipo de trabajo. Hay otras artistas, ¿cierto?, que ya trabajan directamente, inmersas en este periodo, en el movimiento feminista, se enuncian como feministas, digamos, a diferencia de las otras que están trabajando temas que tienen que ver con la mujer, digamos, pero no particularmente desde una posición militante. En el caso de la Escuela de Arte Feminista, que es el colectivo, digamos, que tiene a esta fotógrafa entre sus integrantes, a Gabriela Rivera, es un colectivo que se enuncia como feminista, rupturista, ¿verdad?, que utiliza los fluidos, que utiliza los gritos, ¿verdad?, una serie de elementos que son desagradables, abyectos, digamos, para ponerlos precisamente en el espacio del arte y problematizar los cuerpos de las mujeres, los cuerpos oprimidos, sobre todo, y no solamente de las chilenas, sino que también de las mapuches, ¿cierto?, de las diversidades sexuales, etcétera. Entonces, hay un tema, ¿verdad?, en este colectivo respecto de la fotografía y del cuerpo y de cómo la fotografía se antepone a los edificios, en este caso, los que ellas llaman pontificios, ¿cierto?, que son edificios religiosos, precisamente en un momento, insisto, en que el 2013 inicia este gran movimiento por el aborto libre y el primer gesto de estas mujeres es ir a tomarse la catedral, ¿cierto?, o sea, hay una marcha y esa marcha termina por irrumpir en esta catedral, ¿verdad?, entonces, las obras de Gabriela tienen mucho que ver con eso, mucho que ver con la corporalidad y con cómo también, lo que veíamos un poco en Cecilia Vicuña, cómo la acción del artista en su individualidad y en su intimidad puede casi a forma ritual, ¿verdad?, visibilizar ciertos problemas sociales como es en este caso, ¿cierto?, esta obra que Gabriela hace con motivo del encarcelamiento de la machi Lincolnao, que es, digamos, una machi que en el fondo es tomada por motivos políticos, expresa política, ¿cierto?, y en la cárcel inicia una huelga, digamos, de hambre, digamos, son maltratados sus derechos humanos, ¿cierto?, son violados, entonces, ella, digamos, en esta impotencia que vivimos muchas mujeres de ver eso, realiza esta acción de arte, ¿cierto?, que tiene como también un fin ritual, en cierta medida. Hay, digamos, otras artistas que también directamente están problematizando el tema de lo mapuche, ¿cierto?, que son mapuche, en el caso de Paula Coñepan, ¿verdad?, ella es, bueno, una artista que me presentó, Gloria Cortés, en una exposición que ahora tenemos juntas, ¿verdad?, pero que me pareció extraordinario su trabajo en términos de esta aproximación al problema, digamos, de qué es ser mapuche hoy y qué es ser mujer en ese contexto, ¿cierto?, entonces, en el caso de ella, ella es una artista formada universitariamente en Santiago, ¿cierto?, hay un tema ahí muy potente de cómo, digamos, ella va a reconectarse con estas raíces, digamos, mapuche, que se supone, por no ser del Gualmapu, o no estar allí directamente, se han perdido, además, en el caso de ella, ella misma en su historia familiar ve cómo su abuela y su madre han perdido parte de la tradición precisamente porque hay un estigma social muy fuerte sobre los mapuches en Chile, hay un racismo muy, muy potente, y claro, en el fondo, ella utiliza estas distintas estrategias, sobre todo en la video performance de, genial, en el fondo para poder, digamos, problematizar el tema del espacio y de las raíces, de los orígenes, ¿cierto?, del qué es ser, o qué es pertenecer a un pueblo, ¿cierto?, en un momento, además, insisto, que es bien importante porque en el caso de todas estas artistas hay, además, un llamado de ellas a la pregunta sobre el ser mapuche por un activismo político, ¿cierto?, o sea, hay un momento en que el pueblo mapuche entero está posicionado, ¿cierto?, para la defensa de sus presos políticos y estas artistas igual que las de los años 30, ¿verdad?, buscan cómo integrarse a ese espacio, ¿verdad?, acá hay otra pieza donde ella hace que su abuela peine su cabello, ¿verdad?, y luego lo corta, ¿verdad?, y le da este cabello a ella como un gesto, ¿verdad?, de esta tradición que se ha perdido en la generación de su abuela o que se ha perdido parcialmente pero que ella recupera en cierta medida, ¿verdad?, entonces hay muchos gestos poéticos, esta obra está ahora exhibida en el Museo de Bellas Artes y cuando estaba abierto el museo la gente se consternaba muchísimo al verla, o sea, era como que sufrían al momento del corte de cabello, ¿verdad?, porque es muy fuerte, digamos, en términos también de una feminidad muy estandarizada en ese tipo de cosas. Traigo varias piezas extra, yo creo que no vamos a alcanzar a verlas todas, me interesa, eso sí, plantear algunas que creo que son esenciales, ¿cierto?, para entender las problemáticas de lo actual en Chile en el caso de estas mujeres artistas. Hay una propensión muy importante que fue general, digamos, al arte chileno de hablar sobre temas de memoria, ya desde, no desde el espacio estandarizado del museo de la memoria, digamos, como una instancia oficial, de la memoria oficial, sino que desde estas experiencias, sobre todo, regionales, digamos, de la cuestión de la violación a los derechos humanos y también, claro, espacios que efectivamente en este centralismo de la memoria fueron desplazados. En el caso de esta artista, que es una artista iquiqueña del extremo norte de Chile, digamos, hay un trabajo que tiene que ver con la recuperación de Pizagua, que es un lugar, digamos, que fue cárcel natural desde el Imperio Inca, digamos, y que Pinochet fue el último en utilizarlo. Entonces, claro, en el fondo este artista va a ese lugar, caracteriza un hito geográfico que hay, que es este cerro, digamos, que está ahí, y claro, en el fondo, a partir del uso de su cuerpo, ¿verdad?, va, en alguna medida, enunciando este trabajo inagotable de la memoria, ¿verdad? Esta obra, a mí me gusta muchísimo plantearla, digamos, quizá en paralelo a obras explícitas como Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, que es un documental que habla precisamente de cómo las mujeres del desierto, digamos, las mujeres, las familiares de detenidos desaparecidos, recorren el desierto buscando estos restos, ¿cierto?, incansablemente. Entonces, claro, también aquí hay un gesto del uso del cuerpo y de, digamos, esta inagotable tarea de sacar la arena del mar, ¿verdad?, como también una metáfora acerca de la vida de estas mujeres que constantemente están buscando la verdad y la justicia. Y, digamos, otro elemento que también es muy, muy potente en la actualidad para entender un poco con lo que voy a cerrar es la emergencia de un montón de colectivos feministas vinculados a la cultura y que, en el fondo, su espacio de despliegue es la marcha, ¿cierto?, y que eso, en el fondo, se va a ir consolidando luego de 2013 pero con mucha, mucha potencia hacia el 2018 cuando en Chile nosotros experimentamos lo que se llamó allí el mayo feminista, ¿cierto?, que fue una explosión, las universidades estuvieron varios meses en toma por casos de acoso y abuso, se hizo una reivindicación también de la, digamos, la solicitud del aborto libre y, claro, en el fondo también fue un año bastante polémico en términos de los casos de violación y de femicidio, entonces también hubo una maduración de este movimiento feminista que venía medio pulverizado, ¿cierto?, hacia una aceleración bastante potente que va a terminar en el último 8 de marzo, digamos, con un montón de personas, digamos, en la calle, dos millones en todo el país, se dice. Así que, claro, en el fondo aquí algunas de las imágenes, ¿verdad?, de estos colectivos que son muralistas, la mayoría, hay algunos que son gráficos, ¿cierto?, y en el fondo podemos ver que hay mujeres de distintas edades, de, digamos, distintas, qué sé yo, estilos, y que se ven unificadas en esta tarea que es una tarea que, claro, hasta este minuto era bastante masculina, las brigadas de gráfica eran brigadas de hombres porque, claro, había que salir a enfrentarse a la calle, a pegar carteles, ¿cierto?, y en cierta medida, claro, es bien también disruptivo ver a estas mujeres en esos roles que son roles de guerrilla, básicamente, y que, claro, los carteles, además, si aquí nos fijamos en la acción del pegar, ¿cierto?, es una acción bastante veloz y, claro, que son carteles que, insisto, están hablando, además, de estos propios temas desde una mirada mucho más compleja, no tan publicitaria, digamos, y tan consignera, sino que más bien subjetiva. Dentro de eso, ¿cierto?, hay otras colectivas gráficas también en otras partes del país como las Diablas Sueltas que son del norte también de Iquique y, claro, que en el fondo rescatan antes que una cierta subjetividad la necesidad y la urgencia de pegar carteles en el caso de Iquique en una región que es tradicionalmente conocida por su gráfica política. Entonces, claro, había una gráfica media, digamos, abandonada y son precisamente estas mujeres las que rescatan la gráfica política en la ciudad donde nació el Partido Comunista de Chile. O sea, no es menor, ¿cierto?, que sean ellas las que en esta etapa son las que están buscando, ¿cierto?, el reafirmar un movimiento político con la gráfica y, digamos, aquí están las que a mí finalmente me parecen también unas de las más potentes en términos de esa intervención pública, que, digamos, es la Yeguada Latinoamericana, que es un colectivo fundado por la artista Cherín Linet y que lo que hace, en verdad, es utilizar su propio cuerpo, ¿verdad?, como colectiva, como yeguada, digamos, como manada de mujeres para, digamos, cambiar simbólicamente ciertas relaciones con el espacio y también a modo de protesta. Hay un montón de acciones de la Yeguada, yo los invito a seguirlas porque tienen un trabajo estético que es, pero increíble, o sea, de cirujano, en verdad, porque tienen mucho cuidado con los elementos que introducen, hay un tema con la estética y cómo se trabaja esa estética, pero aquí he decidido, digamos, sumar algunas que son, en verdad, imágenes de protesta, son imágenes que ellas, digamos, acciones que hicieron a modo de protesta utilizando estas colas, ¿verdad?, que son colas de caballo y ellas mismas se emplazan, ¿cierto?, frente a la autoridad en un modo desafiante pero en un modo animal, ¿cierto?, o sea, esa es un poco la visión que están teniendo, ¿cierto?, y acá esta pieza, por ejemplo, es una pieza realizada precisamente en octubre y un poco lo que los invito, ya cerrando, digamos, la presentación, es a, digamos, observar estas piezas como piezas que es imposible que existan sin una movilización de masas en la calle, ¿cierto?, o sea, si la revuelta de octubre no hubiese existido, la potencia estética de estas piezas no habría podido ser, ¿cierto?, y esa es un poco mi apuesta, ¿verdad?, tiene que ver con cómo las mujeres, ¿cierto?, un movimiento feminista es capaz de respaldar y de proteger a una colectiva artística para que esa colectiva pueda efectivamente llevar a cabo estas acciones, aquí por ejemplo las vemos arriba de los buses quemados, ¿cierto?, junto a los militares, es muy potente esa imagen también pensando en las niñas, ¿cierto?, o las jóvenes que están viendo esto también como una forma de arte, ¿cierto?, o sea, como yo puedo ser artista y puedo ser artista en esta linde, ¿cierto?, esta es la forma quizás efectivamente de poder juntar lo político también y lo artístico en una sola acción, y bueno, ¿cómo no, cierto?, terminar, me parece, con quizás una de las obras feministas más influyentes que tuvo la oportunidad digamos de nacer en Chile porque yo encuentro que es un patrimonio de la humanidad, ¿verdad?, y que es el violador en tu camino, ¿cierto?, que se realizó la primera vez el 19 de diciembre del año pasado para el Día Nacional contra la Violencia Femicida, ¿cierto?, por el colectivo Las Tesis y que, digamos, en años recientes, o sea, en los últimos meses se ha viralizado y claro, nos habla un poco de esta condición de quizás uno pudiese pensar en el arte chileno como algo muy insular, ¿verdad?, pero que es una condición que en el fondo nos habla de un patriarcado que es un patriarcado latinoamericano y que también, cierto, nos habla de cómo ciertas obras del arte feminista son capaces de interpretar a un movimiento político y un posicionamiento feminista y darle herramientas a ese movimiento para expresarse culturalmente. No es menor, cierto, que se hablara de que las tesis podían estar nominadas al Nobel de la Paz, ¿verdad?, y tiene que ver con eso, ¿cierto?, con cómo uno antepone una acción de arte a una acción violenta como lo es la represión estatal, ¿verdad?, o sea, el violador eres tú, el violador es el Estado, ¿cierto?, entonces también es interesante cómo una herramienta que sirve en Chile en específico se extrapola a un montón de otras realidades donde estas mujeres también están sufriendo esta violencia estatal. Así que, en el fondo, me interesaba mucho terminar con esta ponencia, esta ponencia con estas imágenes porque, claro, efectivamente aquí uno puede ver que el derecho a la cultura, que el derecho al disfrute universal de esa cultura para hombres y mujeres en realidad lo está realizando un movimiento de mujeres, una parte de un movimiento feminista y las artistas, ¿cierto?, que son las más marginadas del sistema, son las que están llevando en sus hombros ese derecho a disfrutar la cultura en la calle. O sea, hoy ir a una marcha en Chile es ir a una bienal de performance. O sea, es muy impresionante. Así que eso, con eso los dejo. Bueno, Carolina, la verdad que excelente, muchísimas, muchísimas gracias. Realmente para mí es un placer haberte escuchado y por lo que he visto en los comentarios está sucediendo lo mismo con el público que ha asistido. Lo que veo es que en Chile, bueno, tiene una particularidad, ¿no?, a diferencia del resto de las ponencias que habíamos tenido, principalmente porque, y esto es algo que te quiero preguntar, y ya que empiezo a preguntar, abrimos el espacio entonces para las preguntas, así que pueden ir escribiendo en el Facebook y vamos comentando. Digo, es tan fuerte, ¿no?, esta necesidad de la mujer de expresarse a través del arte debido a la efervescencia política y social que hay en Chile, que digo, ¿hay una dependencia arte y política, arte y denuncia, finalmente? Yo creo que un poco lo que anunciaba al inicio, ¿verdad?, o sea, en Chile los artistas que hablan de política, o sea, la política puede ser un tema del arte y, digamos, las obras pueden vivir abordando la política como un tema, como, digamos, uno lo puede ver hoy día en el mercado del arte con las obras que fueron sumamente políticas en los 80 y que hoy día son mercancías, entonces, digamos, hay un tema ahí con cómo es en verdad el contexto político el que activa, me parece, esa obra y que le da su objetivo y la sensibilidad de ese artista de leer ese contexto. Yo, por ejemplo, volviendo un poco al ejemplo que daba al inicio con Elina Chauvet, ¿cierto? Elina tuvo un gesto enormemente sutil cuando dio esa entrevista y que fue ponerse el pañuelo verde y ese gesto conflictuó toda la escena. Nadie le quería tomar una fotografía, póngase la mano en el pecho, ¿verdad? O sea, hay todo un tema, ¿verdad? Del cómo cuando un artista se aproxima a esa autodeterminación política es el mainstream el que hace que se enriele en alguna forma, se corrige la corrección, ¿verdad? Entonces, yo creo que efectivamente hay artistas que toman la oportunidad de esa efervescencia política como una oportunidad de indisciplinarse de esas reglas, ¿verdad? Y también, ¿cierto? De aportar auténticamente de que su arte sea visto y sea comentado. Porque yo no sé cómo pasará allá, obviamente Argentina es mucho más grande que Chile en términos de los circuitos artísticos, de la cantidad de personas y del derecho también a ser artista, porque acá si uno no tiene un título es muy difícil que te reconozcan. Allá no es tanta esta prima universitaria, acá es muy potente y recién ahora se está disolviendo por artistas como esta que salen a la calle, son todas universitarias, pero igualmente están en la calle, digamos. Y claro, efectivamente lo que termina pasando ahí es que, claro, el momento de efervescencia permite indisciplinarse a todos, incluyendo, digamos, a estas artistas, pero también hay una efervescencia del movimiento trans, por ejemplo, en este momento, hay una mezcla de los feminismos trans también, y claro, me parece que lo que hace ese pueblo movilizado en la calle es respaldar y proteger a esas artistas. Y claro, ahí también hay otros agentes que quizás son más invisibles, pero que somos las teóricas del arte, las críticas del arte que estamos explicando, defendiendo las obras, difundiéndolas, ¿verdad? Y que también somos parte de ese movimiento en esa medida. Entonces, para mí, claro, mientras el patriarcado siga vigente, efectivamente el arte feminista va a ser dependiente del contexto político, porque es un, digamos, un movimiento de arte al asalto. O sea, tiene ese objetivo. No sé si... gracias por estar hablando. Bueno, voy a pasar a las preguntas del público. Pregunta Mariana del Val, ¿cómo se sigue a la yeguada? ¿Tienen una página? Sí, ellas tienen, bueno, la artista se llama Cherie Linet, con dos T, y ella tiene un Facebook, en verdad, pero si uno pone yeguada latinoamericana va a salir todo. No es como que tengan una web, porque eso se me olvidó quizás mencionarlo en más detalle, pero lo interesante de grupos como la yeguada y que en el fondo dan un poco el pie para ver cierto luego a las tesis, es que efectivamente son grupos abiertos, libres. Entonces, por ejemplo, uno puede participar en la yeguada porque Cherie Linet te invitó y tú participaste en una acción y quizás la siguiente ya no, o quizás fue una acción la que te hizo falta para sentir esa, digamos, esa catarsis, y fin. Entonces también hay un tema como con el arte-terapia, con cómo los colectivos artísticos feministas habilitan a sujetos que no son artistas, cierto, comillas, desde este mainstream a ser artistas. Y claro, ahí hay una anécdota, cierto, por ejemplo, la primera presidenta trans de la Federación de Estudiantes de Chile, de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, alguna vez estuvo invitada a la yeguada. Digamos, la invitaron así, oye, ¿quieres participar? Y ella me contaba que le había dado pudor y que no había querido, pero así de abierto es, o sea, te invitan, tú puedes participar, entonces, por eso mismo, tampoco tienen esta condición como más institucional o más de página, pero claro, digamos, si uno pone yeguada latinoamericana, comúnmente las artistas y las fotógrafas, que a todo esto, eso tampoco lo mencioné, ¿verdad? Pero parte de estas acciones, la importancia que tienen, también la tienen por estos registros fotográficos, son las mismas artistas y fotógrafas, las que difunden estas acciones. Ahora, en todo caso, siempre uno puede ir al Facebook de Cherie Linette, que ella tiene su fanpage, y ahí sube todo, digamos, va subiendo como en tiempo real. Excelente, bueno, más que preguntas, hay muchísimas felicitaciones, ¿no? Janet, Cristina, Garcés González, admiración total al trabajo y a la calidad de investigación de Carolina Olmedo, gran expositora, muchas personas que han dicho que es excelente, nuestra decana de la universidad, incluso Alejandra Garbarini, Islas, Alejandra Portela, buenísima charla, felicitaciones, Paula Figoli, maravillosa exposición, muchísimas gracias, Alejandra Portela, que es nuestra decana de la universidad de artes, dice, la acción de un violador en tu camino, es fuertísima, y tuvo una enorme repercusión internacional, después vino la pandemia y todo se cortó. Bueno, de hecho, es muy interesante porque pocas personas en Chile escribieron del tema en el momento mismo en que ocurrió y muy poca gente del arte. Entonces, también me parece que es un desafío el ver cómo desde un arte que todavía es anacrónico, que tiene sus panas, ¿verdad? Podemos también hablar de ese tipo de acciones. A mí me parece que es enormemente interesante que el arte de mujeres, digamos, o esas mujeres artistas estén tomando esa vía, o sea, les interesa, por cierto, estar en el museo, pero no es excluyente, y el lugar del arte es la calle. Entonces, también es bien interesante cómo, un poco lo decía al final, ¿cierto? Cómo estas artistas se plantean, ya no al resolver el problema de cómo entro al museo, sino que, cómo visibilizo la violencia contra la mujer, y que cada vez se entere más gente, eso es muy potente. Entonces, me parece que eso también tiene una cuestión, y lo digo aquí, es un movimiento de ida y vuelta, porque yo creo que muchos de esos movimientos artísticos no hubiesen podido quizá siquiera asomar la cara, ¿cierto? De no ser porque hubo un movimiento enormemente masivo por el aborto en Argentina y en Chile, ¿cierto? Y que ese movimiento, por ejemplo, habilitó el uso del cuerpo como una forma de protesta, o lo rehabilitó, en verdad. Digamos, entonces es bien interesante cómo estas obras están fundando un nuevo campo del arte, al final. Excelente. Paula Figoli hace muchos comentarios, dice, hoy, ir a una marcha en Chile es ir a una bienal de performance, arte como respuesta a la represión, arte al asalto. Así es, tal cual. Laura Zaita, no entendí la obra de Juana Guerrero, ¿La casita de Vicuña tenía un espejo? Sí, La casita de Vicuña tiene espejos, es como que tiene los cuerpos pintados y solo la cara, uno la calza. Muy mala la foto, digamos, pero tiene todo este tema que en los 60 era muy clásico del pop-up, ¿cierto? Que hoy día ya no existe, que eso es donde uno se pone este frame y se toma una fotografía, ¿verdad? Eso era muy pop y muy del movimiento hippie, y claro, Vicuña lo incorpora en ese sentido. Y la obra de la Juana Guerrero, les puedo compartir un pelín nuevamente la diapo para poder verla, y es que en el fondo, claro, Juana lo que hace es hacer una video performance donde va a Pizagua, a esta playa, claro, no tuve tanto tiempo para explicarlo, digamos, pero insisto, es una playa que fue cárcel natural en el Imperio Inca, cárcel de la ley anticomunista en los 40, y fue cárcel de la dictadura militar. Entonces, hay un tema con Pizagua muy potente para la gente del norte, hay mucha literatura sobre el tema, hace algunos días se conmemoró, digamos, el hallazgo de una fosa común de detenidos desaparecidos en Pizagua, justamente en el año 90, cuando se estaba así firmando la democracia, ¿verdad? Aparecían estas fosas allí y claro, lo que hace Juana es en un momento en que parece que todo el establishment de la política se va y no le interesa mirar el norte o les interesa mirar solo las mineras, ¿verdad? Y no les interesa ver la cuestión social, se va a ese lugar y a través de hacer una obra de arte lo enuncia, ¿verdad? Y aquí, digamos, en el lado derecho lo que tenemos son las cariátides del Museo de Bellas Artes y ella elige ese lugar para hacer esa instalación. Es bien interesante porque al final, claro, digamos, este monumento natural que al final ella lo toma como una característica del territorio para poder hablar de la memoria, o sea, para hablar de Pizagua ve esto y es porque básicamente este era el paisaje de lo que veía un detenido, ¿cierto? O sea, también hay un rescate de lo que podría haber visto un detenido, de lo que podría haber experimentado en su cotidianidad este detenido y claro, a través de ese hito lo contrapone con este otro hito arquitectónico que son las cariátides y claro, habla de memoria, digamos, en un lugar que sería no, en el caso de Chile que es bastante institucional, el lugar para hablar de memoria es el Museo de la Memoria, ¿cierto? El Museo de Bellas Artes es para el arte moderno, de hecho, la exposición que está ahora tiene algunas obras contemporáneas y fue muy polémico en algún punto porque había gente que decía ¿por qué en el Museo de Bellas Artes hay obras contemporáneas? O sea, esa era la pregunta, imaginemos no. Entonces, claro, lo que hace Juana es hacer esta video performance y la pone ahí justamente para conmemorar un 11 de septiembre. Entonces, tiene como también ese sentido, ¿verdad? De que elige justamente la fecha, la intervención y claro, en el fondo las acciones de ella comúnmente son videos donde ella extrema este cuerpo, ¿verdad? Y lo lleva a correr, por ejemplo, corre por el desierto, hay distintas acciones que elabora y que claro, tienen un poco que ver con el tema de la memoria y de lo cotidiano, de cómo se experimenta la memoria en primera persona. Bueno, Carolina, felicitaciones por esta exposición excepcional, por habernos permitido entrar en tu casa un ratito. Lo mismo. y bueno, haber estado con nosotros en la universidad en un contexto tan particular, ¿no? Cruzando la cordillera. Bueno, un abrazo, la gente está muy contenta, así que para nosotros es excelente, ¿no? Este balance y hablar un poco del arte de Chile, del feminismo, creo que es un espacio no pensado, para tener esta charla, así que creo que mucho mejor aún. Bueno, un gran abrazo a vos, Alfredo, muchas gracias nuevamente por permitirnos abrir este espacio para charlar y a toda la gente que ha estado con nosotros hoy escuchando atentamente, la verdad que casi no se han movido de ahí, así que para nosotros es muy interesante porque realmente ha gustado la charla de Carolina. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y nada, felicitaciones a la universidad por abrir estos espacios y nada, genial como poder sacar algo positivo también de una situación que es un poco negativa, pero nada, pues como dicen algunas por ahí, volveremos armadas de tanto amarnos, así que hay que seguir ahí. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, quien dice que esto nos sigue en algún momento, muchas gracias Caro, Carolina, un placer, como todas las otras expositoras, muchas gracias Virginia, gracias a la Facultad de Artes que nos trajo esta propuesta y estas expositoras que con mucho amor nos acompañaron en este ciclo, y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a las autoridades de UMSA, a UMSA por este espacio, esperamos seguir promoviendo espacios así, donde podemos compartir lo que UMSA tiene para brindar y también invitar a profesionales que compartan sus conocimientos, porque de esto se trata, ¿sí? y bueno, muchísimas gracias, me voy muy feliz con este ciclo, y ahora nos quedamos un ratito más nosotros en Zoom para despedirnos, pero a todos los que nos acompañaron, gracias, compartan, si quieren que armemos otra charla, sugieran, opinen, nosotros estamos para escucharlos, y ojalá pronto nos volvamos a encontrar con otra propuesta de la Facultad de Artes. Hasta luego, chao, chao.